¿Qué dejan estos más de 40 días de paro en Colombia? Vicky, queridos oyentes, tristemente lo que dejas son muertes, muertes de civiles, muertes de miembros de la fuerza pública, empobrecimiento de la población, se estima que cerca de 15 billones de pesos se perdieron durante estos 40 días, hubo un aumento de la inflación del precio de los consumidores, tercero deja quebrado y desaparecidos un número importante de microempresas, de pequeños negocios y de empresas grandes que de la noche a la mañana, como en Cali, tuvieron que frenar cualquier actividad productiva. O sea que con estos 40 días de paro no ganó absolutamente nada, sino que por el contrario, retrocedimos casi 10 años en lo que era la superación de indicadores en la economía colombiana, como el mejoramiento de condiciones de vida, de productividad, etc. Entonces, tengo que decir, fue una pérdida para absolutamente todos en la sociedad colombiana.